3, 2, 1 Muy buenos días a todos Esta es la tercera vez que intento hacer este video Ya he hecho dos versiones previas Ninguna me ha gustado Vamos a ver si esta es la definitiva Es la definitiva porque la estás escuchando y viendo en este momento En fin En el video de hoy vamos a empezar Unas nuevas series sobre edición de video O como hago la edición de video en Linux Con un computador muy modesto Todos los videos de este canal Los hago con un computador o un portátil Que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación Que es de marca Hewlett Packard Voy a dar aquí un NeoFetch Incluso últimamente o este video que están viendo Lo he editado con un computador que es un Intel i5 de tercera generación Es decir, estamos hablando de un portátil normal Que tiene una gráfica integrada Y que es del año 2013 nada más O 2012 Revisando aquí el historial de videos Yo veo que en el año En abril de 2024 Es decir, ya hace cuatro meses Mayo, junio, julio, agosto Septiembre Ya cinco meses Hice un video corto diciendo que iba a hacer Una serie sobre la edición de videos con un computador antiguo O como lo llamamos en el canal Un computador salchipapas Pero desafortunadamente Nunca he empezado la serie O no he encontrado la forma de explicarlo De la forma en que quisiera explicarlo o abordarlo Algo adicional es que el día de ayer Hice un video improvisado de 57 minutos Que decía cómo crear un video short vertical Utilizando una aplicación que se llama O un editor de video que se llama Cadent Live Entonces Después de que he visto que Este video como tal Que lo hice improvisado Ha tenido acogida Le ha gustado a la gente Y que prometí empezar una serie Sobre edición de video Que la prometí hace cinco meses Y nunca la he empezado Entonces voy a hacer un nuevo enfoque Voy a empezar a hacer esta serie Sobre edición de video Con Cadent Live Y la voy a hacer así Como lo estoy haciendo en este momento Entre comillas improvisado Pero espero ir organizando Un poco a poco a poco A medida que va transcurriendo la serie Y a medida de que la gente vaya Si les gusta Y se van dejando comentarios O si estoy siendo demasiado técnico O poco organizado Si me van contando en los comentarios Pues iré organizando mejor la serie En fin Entonces vamos a empezar Let's talk more work Para hablar sobre edición de video Tenemos que saber Qué es lo que vamos a editar O qué es lo que vamos a hacer Entonces normalmente La señal que vamos a editar Se compone de dos cosas Que es como tal El video propiamente Es decir La imagen que estamos viendo Y una señal de audio Que podría ser Lo que recoge el micrófono O una música de fondo Algo adicional es que El video a su vez Se puede componer De varias imágenes De hecho El video como tal Se divide En varias imágenes por segundo Normalmente se divide En unas 30 imágenes por segundo O se puede dividir En 60 imágenes por segundo O se llaman también Cuadros por segundo Cuadros a las imágenes En video se le llaman Cuadros O frames Y a su vez Cada una de esas imágenes Actualmente se divide En líneas Líneas horizontales De arriba hacia abajo Aunque ya no se le denominan Líneas horizontales Eso era antes Cuando se trabajaba En audio Y en video En forma análoga Que la señal Se dividía En líneas horizontales De arriba Hacia abajo En televisión Normalmente se dividía En 625 O 525 líneas Actualmente Como tenemos Todo digital Lo que se hace Es que se divide La imagen como tal En pequeños pixeles O puntos De tal manera Que de izquierda A derecha O esto es como Si tuviéramos Una cuadrícula Que de izquierda A derecha Podríamos tener Por ejemplo 1920 Puntos Y de arriba Hacia abajo Tendríamos 1080 puntos Que sería La resolución Del video Que están viendo En este momento Aunque esta pantalla Que les estoy mostrando Esta pantalla Es antigua Y esta pantalla Es de solo 1400 puntos De izquierda A derecha Y 900 puntos De arriba Hacia abajo Pero por la magia De la edición De video La están viendo Ustedes A 1920 20 por 1080 En fin Y el audio Como tal También tiene Diferentes aspectos Es decir El audio Lo podemos Subdividir En dos pistas Normalmente Podría ser La pista L Izquierda Y la pista R Derecha Para tener Una señal De audio En estéreo O si quisiéramos Lo antiguo Que sería monofónico La misma pista O el mismo contenido En ambas pistas Este tutorial Se va A basar En la edición De video Y vamos a utilizar Una aplicación O un editor De video Que se llama Cadent Live Y se los voy a presentar Cadent Live Cadent Live Es un editor De video Que es Multiplataforma Es software libre Es completamente Gratuito Lo pueden encontrar Para Para Plataformas De Windows Y Linux Por supuesto Este canal Es de Linux Así que lo voy a mostrar Funcionando En Linux Específicamente En Linux Debian 12 Y voy a utilizar La versión Que está En los repositorios Oficiales De Linux Debian 12 Que es la versión 22.12.3 Por El número 22.12.3 Es una versión Del año 2022 Diciembre De 2022 Y ha tenido Tres correcciones No significa Es del año 2022 Es decir Ya tiene Un año y medio Este editor En este momento O esta versión Cadent Live Generalmente Saca Dos versiones Al año Es decir En el 2023 Una o dos versiones Al año En el 2023 Creo que salió La versión 2308 Y en el 2024 Creo que tenemos La versión 24.02 Pero Ya me acostumbré A trabajar Con esta versión 22.12 Y no me presenta Ningún problema Me imagino Que las otras versiones Unas versiones Recientes Deben ser Muy similares O la explicación Que voy a dar Debe ser muy similar Tal vez Pueden cambiar Algunas cosas El orden De como se consigan Algunas cosas Pero en esencia Va a ser todo Similar En un video Normal Como este Que estamos viendo En este momento Podríamos Editar por separado El video Y el audio O podríamos Editar Una a una Las imágenes O podríamos Agregarle Varias imágenes Entonces Podríamos Si quisiéramos Editar en forma Separada El audio Con una aplicación Con un editor De audio O podríamos Agregar imágenes O crear imágenes Con un editor De imágenes Separado O si quisiéramos Y podemos Intentar Y logramos manejar Una sola aplicación Todo eso Lo podemos hacer Con Cadent Live Es decir Cadent Live Es un editor Tan poderoso Tan potente Y tan complicado Entre comillas De manejar Que realmente La primera vez Que uno lo abre Asusta Porque tiene Muchísimas opciones Observen que aquí Yo cada vez Que abro Hay cada vez Más opciones Muchísimas opciones Porque Cadent Live Es tan poderoso Que prácticamente Podríamos hacer Un solo canal Explicando Únicamente Cadent Live Única y exclusivamente Es decir Podríamos empezar A hacer Ingresar Y profundizar Tanto en este En esta super aplicación Gratuita Que eso nos daría Para hacer Todo un canal Una especialización Completa En Cadent Live Y lo voy a Y bueno Voy a explicar Algo adicional Para Para que entiendan O para que vean Por qué Es tan complejo Cadent Live Quiero explicar Algo adicional Entonces Ah bueno Y debo hacer Otra aclaración Mi profesión Como tal Tiene que ver Con el campo Que les voy a explicar En ese momento Es decir Yo trabajo En electrónica Y telecomunicaciones Y trabajé Por muchos años Haciendo Transmisiones De televisión Incluso Transmisiones A nivel nacional E internacional Vía satélite Haciendo directos Es decir Haciendo cosas Detrás de cámaras Entonces Tengo conocimientos Sobre cosas Demasiado técnicas Tanto en la edición De video Como en la edición De audio O De Conozco Los parámetros Con que se maneja El audio Y el video Por supuesto El curso Como tal O este Este O esta serie Que vamos a ver O la idea Es que O se los digo De otra forma Voy A lo largo Del curso Voy a intentar Dar datos técnicos Lo más Específico Posible No con el ánimo De que digan Que yo sé demasiado O que me complico La vida Como dicen muchos Sino con el ánimo De que sea algo Más preciso Y que ayude En la explicación De Y Entender Cómo funciona El video Porque para poder Editar algo En este caso El video Primero tenemos Que conocer Cómo funciona El video O cómo está Compuesto el video Es decir Para poder Modificar algo Tenemos que saber Cómo está hecho De otra forma Es muy complicado O si Lo podríamos hacer Y van a encontrar Muchísimos tutoriales Y los tutoriales Simplemente Van a terminar Diciendo Prueben ahí O miren a ver O yo lo que Van a dar cosas No tan específicas Que al final Es muy difícil De seguir Porque es algo Digamos Complicado En cambio Voy a intentar Ser un poco Lo más preciso Posible Porque Los conocimientos Que tengo Los conocimientos Técnicos Me permiten Ser un poco Más Específico Pero de cualquier Forma Si encuentran Que es demasiado Técnico Agradecería Que lo dejen En los comentarios O si Tienen alguna Duda adicional O si quieren Que profundice En algo Mucho más Especializado Y técnico También me lo pueden Decir Si necesitan Que haga un video Aparte Sobre cosas Demasiado técnicas Sobre audio Y video En fin Entonces Antes de Adentrarnos En Cadent Live Quisiera Explicar Algo adicional Tiene que ver Con audio Video Por supuesto Con lo que Estamos haciendo Pero bueno Hay tres Palabras Muy importantes Que debemos Entender Que son A nivel De aparatos Porque adicional A eso También estudié Instrumentación Hoy hice Tuve que trabajar Haciendo reparación De instrumentos De telecomunicaciones Entonces Existen Tres aparatos Importantísimos Y tres palabras Que debemos Diferenciar Y que nos van a servir Para poder entender La edición De video Y el video Y el audio Y las imágenes En general Que son Reproductor Generador Y editor Son tres palabras Muy importantes Reproductor Generador Y editor Entonces Voy a explicar Una a una Y voy a mostrar Las aplicaciones Que se utilizan En cada uno De los ramos Entonces Un reproductor Podemos tener Un reproductor De video O un reproductor De audio O una O una aplicación Que sirva Para reproducir Las dos cosas Entonces Un reproductor Como dice su nombre Es Una aplicación Que solo me sirve Para ver Esa señal Es decir El reproductor De video Por excelencia En linux Se llama VLC VLC Es un Reproductor De video Reproductor Multimedia VLC Al decir Multimedia Es que puede reproducir Tanto audio Como video Entonces Entonces con VLC Lo que estamos Haciendo es Que podemos Abrir un archivo Cualquiera Este de aquí Por ejemplo Es decir Y aquí Estamos Reproduciendo Este video El audio Y el video Pero no podemos Manipularlo No podemos Cambiarlo No podemos Cortarlo Digamos que este video Como tal Dice que son Dos horas Con cinco minutos Con esta aplicación VLC No podemos Cortarlo No podemos decir Quiero que quede Solamente de una hora O quiero quitarle Esta parte Donde me equivoqué Esto es solo Un reproductor De video Ahora Podemos tener También un reproductor De audio Aunque VLC Sirve para reproducir Tanto audio Como video Pero si queremos Solo reproducir audio Podemos utilizar Por ejemplo Sayonara Aquí Esto es Un reproductor De una pista De audio Pero nuevamente Esta aplicación Que les estoy mostrando No me permite Que yo Que yo Esta canción Que tiene cinco minutos Con diecisiete segundos Que digo Yo solo quiero Cinco o veinte segundos De esta canción No la No puedo extraer Esa parte Entonces Y para seguir Con el símil También podemos tener Reproductores De imágenes Es decir O visores De imágenes Y para seguir Con el símil Podemos tener Editores Editores de video Editores de audio O editores de imágenes Entonces Un editor De imágenes O un editor De audio Para seguir Con lo de audio En Linux El más conocido Es audacity Editor de audio Estoy abriendo aquí Audacity Si es que quiere Ahí está Audacity Y si vemos Por aquí En acerca de audacity Lo que tenemos aquí Es un editor De audio Grabación Y edición De sonido Entonces Con audacity Podemos tomar La canción Que queríamos O la pista De audio Y extraer Una parte Editarla Modificarla Eso significa Editar Modificar Un audio Y si queremos Editar imágenes La aplicación Más conocida En Linux Se llama GIMP GIMP Si queremos Editar imágenes Aquí podemos Crear Una nueva Y podemos Agregar O poner Un texto Escribir Hola Algo así O descargar Una imagen De gatitos Y modificar Tomar solamente La cabeza Del gato O lo que sea En fin Y hay otra Aplicación Por ejemplo Si queremos Solamente Editar cosas De texto Un poco GIMP Es para Editar imágenes Principalmente Vamos a cerrar Todo esto Hay otra Que se utiliza Que sería Inescape Inescape Es un Editor Editor De gráficos En forma Vectorial Es decir Aquí podemos Escribir Y hacerlo En forma Vectorial Que es mucho Más complejo Digamos Y mucho Más poderoso En fin Ahí tenemos Un editor Y a nivel De video Vamos a tener Un editor Que sería Cadent Live Cadent Live Entonces me permite Editar video Y hay otra Palabra Importantísima Que se llama Generador Ya habíamos Explicado Que es un Reproductor Un reproductor Un reproductor Puede ser De video De audio De imágenes Explicamos Que es un Editor Un editor Podría ser Un editor De video Un editor De imágenes Un editor De sonido Entonces Y ya expliqué Cuáles son Tenemos La tercera Palabra Importante Que es Un Que Un generador Entonces Un generador Como su nombre Lo indica Es que podemos Crear 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 Las imágenes Crear Crear Sonido O crear Video Entonces Si hablamos A nivel De De video El generador Por excelencia Que nosotros Utilizamos En Linux Podría ser La aplicación Que estoy utilizando Para crear Este video Que es OBS Studio Entonces En OBS Studio Yo tengo Unas fuentes Unas escenas Fuentes de audio Unas escenas Diferentes Agrego Lo que yo quiero Capturo Aquí El micrófono Esto que están Escuchando aquí Es el micrófono En fin Esto es Un generador De video Hay otro Adicional Que conocemos En Linux Sería Mucho más Poderoso Que sería Blender Aunque esto Ya sería Prácticamente Un generador De Imagen De Señales En 3D Para crear Películas Creo que Ni siquiera Lo tengo Instalado Si Blender Esto ya Sería algo Mucho más Poderoso Si es que Llega a abrir Ahí está Blender Pero Blender Ya es algo Prácticamente Para Generar Señal Generar Video En 3D O imágenes En 3D Observen Que aquí Esto que está Aquí Es una Cámara Es decir Todo lo Estamos Haciendo Estamos Generando El video Casi que En forma Manual O paso A paso Entonces Todo esto A que viene A que Estas herramientas Son super poderos O para La edición De video Que decíamos Que el video Se compone De Imágenes Y que a su vez Las imágenes Se componen En pixeles Y que El video También tiene Audio Nosotros Podríamos Tener en forma O editar En forma Separada El audio Editar En forma Separada El video Utilizar Blender Para crear Algunas escenas Si quisiéramos O podríamos Utilizar Una sola Herramienta Que se llama Cade in life Cade in life Como tal Es una Es una Aplicación Tan poderosa Que por dentro Tiene Prácticamente Todas las Aplicaciones O hace La función De todas Las aplicaciones Que les acabo De decir Por dentro Tiene Un reproductor De video Que sería Esto que está Aquí Es decir Aquí en la bandeja De entrada Yo tengo que agregar Un video Cualquiera Por ejemplo Vamos a Abrir Este video Uno corto Por ejemplo Este de aquí Este video Que tenemos Aquí Bueno de nuevo Son videos Míos Entonces La voz Que van a escuchar Dentro de este video Va a ser la misma voz Que está explicando Es un poco complicado Pero bueno Aquí tenemos Una pista De audio Y de video Aquí en esta parte En Caddy Live Tenemos Un reproductor De video Diego En este tutorial Ahí está También Caddy Live También Caddy Live Posee un editor De audio Es decir Aquí en la parte De abajo Está la pista De audio Y yo puedo hacer Lo que quiera Con las pistas De audio Posee algo Que sería Un mezclador Tiene Tiene Un editor De voz Por aquí Tiene muchísimas Aplicaciones O Caddy Live Es un todo en uno En el que vamos a encontrar Editor de video Editor de imágenes Editor de audio Pero para poder editar El video O el audio Y podemos generar También Video Es decir No he visto Muy bien Pero creo que También podemos Generar Algunas imágenes O GIF O unos pequeños Cartoons O algo así No he notado bien Pero tiene unos Plugins adicionales Que me Algo así Como un Mini Blender En fin Y también Para poder editar El video Caddy Live Tiene Debe tener Un Un reproductor Entonces Esto que está Aquí Esto que está En la parte Superior derecha Es el reproductor De video También tiene Medidores Es decir Es tan complejo Que yo Creo que le vi Un día Que estaba Revisando Todas las opciones Le vi algo Que se llama Un vectorscopio Pero ya no sé Donde está Yo vi en algún Momento Que tenía Algo Que era Un vectors Vea Tiene Un generador Generar Barras de color Tiene Algo Que es Un generador De barras Que era Lo que se Utilizaba Antes Todos estos Valores Que están Aquí Interesante Porque no Está NTSC Podemos Tenemos Un generador De audio Un generador De video Y tenemos Unos medidores Estoy buscando Algo Que era Yo lo vi En algún momento Un vectorscopio Un vectorscopio En algún momento Yo lo utilicé Un vectorscopio Real Pero No lo veo Por aquí Yo lo vi En algún momento No me va a quedar Mal Mi memoria Yo vi Un vectorscopio Mira Aquí abajo Vectroscopio Esto Esto Impresionante Todo lo que Ha escrito Diego En este Tutorial O en esta Este aparato Que está aquí Que es el vectorscopio O con este Me sirve Para medir Los colores Porque los colores En En el video Los colores En el video Se manejan Con las fases Entonces se necesitan Modificar Con fases 360 grados Por aquí Debe estar G de El verde Green La R De rojo Magenta Blue Azul Cyan El cyan Con un Interesantísimo Por supuesto Son cosas Que nadie Va A explicarles Porque ni siquiera Saben Para que funcionan Y yo Ni siquiera Quiero verlas Más En fin Pero bueno El caso es que Cada InLive Como tal Es una aplicación Tan compleja Que tiene Absolutamente Todas las aplicaciones Que les he explicado Un reproductor De video Tiene reproductor De audio Tiene un generador De video Puede tener Un generador De audio Adicional Es decir Podemos crear Tonos Crear Imágenes Tiene un Editor De imágenes Es decir Aquí podemos Decirle Quiero Agregar Un clip De títulos Y encima De esto Le puedo decir Un hola mundo Si O un Suscríbete Suscríbete A este canal Si de verdad Quieres aprender Sobre edición De video Aquí podemos Agregarlo A otra pista Y no No me gustó Podemos agregarle Un pequeño fondo Podemos dejarlo Atrás Centrarlo Este que está aquí También Centrarlo Este Algo así Y ahora Si Aquí ya estamos Editando Como tal Nuestro video Con Cadin Live Cadin Live De nuevo Es una Aplicación Super Poderosa Y esto Esta primera parte Que les estoy diciendo Es solamente Como Un enfoque General De todo lo que Podríamos hacer Por ejemplo Si nosotros Quisiéramos Podríamos Agregar Imágenes Trabajar Trabajar Las imágenes Aparte Con GIMP Y después Esa imagen Se la agregamos Al proyecto Que tenemos En Cadin Live O podemos Aparte Tomar La señal De audio Y editarla Con Audacity Y después Volver aquí A Cadin Live Y agregarlo O Si somos O si Llegamos A conocer También Cadin Live Todas Las aplicaciones Que les he Mostrado O todas Las funciones Las puede Hacer Cadin Live De una forma U otra Tiene Un reproductor De un Editor de video Editor de imágenes Editor de audio Y es una aplicación Absolutamente Compleja Y completa Y esa es la razón Por la que Tenemos Tantas opciones Aquí Y tan pronto La abrimos Nos Digamos Que nos Asustamos Porque son Demasiadas Pero La idea Como tal Es que Les voy a Mostrar Digamos Que Lo esencial O de nuevo Para poder Editar videos En este canal Solamente Utilizo Lo esencial O lo más Sencillo O lo más Fácil O Yo edito Los videos De la forma Más sencilla Posible Que 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 Está Al Alcance Tanto De Mis Conocimientos O Al Alcance Del Tiempo Que Tenga O Al Alcance Del Hardware Que Tengo Porque El Hardware También Está Limitado En fin Entonces Esto Fue El Ave Bocas De Este Curso Ahora Si En el Próximo Video Vamos A Empezar A Mostrar Ya Como tal La Edición De Video Con Cadding Live Y De Paso También Vamos A Mostrar Algunas Ediciones Sencillas Por Ejemplo Edición De Imágenes Con GIM Edición De Audio Con Audacity Porque En Si Nosotros Podemos Utilizar Las Tres Aplicaciones Básicas Que Sería Audacity Para Editar El Audio GIM Para Editar El Video Las Imágenes Perdón Y Cadding Live En Conjunto Con Estas Otras Dos Para En Si Editar Como Tal Nuestro Video En Fin Este Fue La Primera Parte O La Introducción Sobre Edición De Video Seguimos Ahora Si Este Me Gusto Saludos E Adivis